Eh, va de reunión de consejo técnico en las escuelas y déjeme explicarle así rápidamente de qué se trata. Es una valoración que se hace en cada institución educativa con el objeto de analizar, sí, debidamente y con mucho cuidado, cómo van las cosas, el adelanto que han tenido o retraso algunos de los alumnos. Y hoy con el objeto de tener datos, porque algunas personas han dicho, ya, ¿qué va a pasar el día 24 de febrero? El día 24 es el día de la bandera. Es el día en que se concentran los niños de los terceros años para realizar el juramento tradicional. Y esto se hace aquí en el Gran Parque, en el estadio de béisbol. Y bueno, pues ahí hemos nosotros cubierto la información en años anteriores, una ceremonia muy importante, bonita además, recordando el 24 de febrero, el día de la bandera mexicana, que se celebra a nivel nacional. ¿Qué fue lo que pasó en el Departamento de Educación? ¿No mirarían a futuro que ese día iba a caer exactamente cuando se quede establecida la fecha como realizar un consejo técnico? Algunas personas decían, bueno, ¿y por qué no lo cambian? ¿Por qué no lo posponen? ¿Por qué esto viene a nivel nacional? ¿No vaya usted a pensar que esta es una programación que se hace en algún estado o en algún municipio? Así lo explicó el coordinador, profesor Miquilerma. Viene ya establecida en el calendario oficial. Entonces es general. Es general en toda la República. Y que estas reuniones del consejo técnico, que este próximo viernes es la cuatro, la número cuatro, ordinaria, pues es el momento donde la escuela o el consejo técnico máximo órgano de discusión didáctica, donde se están valorando las acciones que se hicieron el mes pasado para ver qué resultado de impacto en el aprendizaje tuvo de los niños y de las niñas. Bueno, esta cuarta reunión es este próximo viernes, donde trae ahora un agregado donde los colectivos van a compartir experiencias entre los niveles. Algunos preescolares ya tienen ellos diseñado con cuáles otros preescolares se van a juntar, primarias con primarias, secundarias con secundarias, con el objetivo de intercambiar experiencias de qué les ha funcionado en algunas escuelas y qué no ha funcionado en otras escuelas, para de ahí fortalecer precisamente la práctica docente que tenga como resultado el aprovechamiento de los estudiantes de educación básica. ¿Quiénes son los que conforman este consejo técnico y por qué la importancia de este tipo de reunión? El consejo técnico es formado por los docentes, por los directivos, por los maestros especiales, que es artísticas, que es educación física, que es maestros de tecnología y que ellos en una reunión establecida con horario, con puntos a seguir, bueno, van agotando esa guía, que no definitivamente la guía se puede modificar en el sentido si hay algún punto de interés para el centro escolar, que sabemos que como eje de trabajo de la Secretaría de Educación Pública es la escuela al centro, donde la escuela detecta a través de la evaluación las problemáticas y que de ahí, mero, en ese consejo técnico, tienen que salir las estrategias para buscar las soluciones que lleven al aprovechamiento escolar de los alumnos. Bueno, así la situación...